Lo chido de todo esto es que sí, ya sabes cómo terminan las cuatro historias, está muy chingón, sabías que Rosario Dawson iba a ser el hilo conductor o bueno por lo menos La Rick Jones, la Samuel L. Jackson, como la quieres decir, Nicolieva Furioskova es la de Guardians, la película rosa, pero a mí lo que me gusta uno es, como estabas tú comentando carnal, te están cuidando los colores que manejaron en cada una de las series, las personalidades siguen siendo las mismas, no hubo ningún cambio así de que este güey no rompen con los parámetros que ya no se habían establecido, sin embargo, y eso no es malo lo que yo noté en los cuatro primeros episodios que he visto nada más, la noche era muy corta y llegué muy tarde, pero estás, ves un callejón, aquí va a haber madrazos, ves un pasillo, aquí va a pasar algo y el único güey que no pasa, dice no, eso no es un pasillo, no es un callejón, ven güey vamos a callejón porque no te puedo romper la madre, es con Lucas Cage, pero dices güey al final del día, toda está muy bien hecha, las coreografías no tienen madre, Sigourney Weaver no le pide nada, gran adición y aparte cuando sale con Madame Gao, sabes que dices aquí hay pedo, cañón, o sea, aquí dices, se están reuniendo las doñas a decidir qué pasa con todo, ¿no? quien sabe para saber que tiene que ver algo definitivamente con las siete ciudades del cielo, cosa que no se ha explotado y que fue criticable probablemente de Iron Pit, lo único que le referencias sí, pero también otra cosa que me llamó mucho la atención es que algo, o por lo menos yo no leí esa parte si salió en algún cómic de Marvel, yo creo que fue cuando me perdieron después de Phalanx Comenant, que la explicación de por qué se llama The Hand y cuántos son los líderes de The Hand ajá hubo una miniserie que se llama The Hand, de hecho creo que es de cinco números, no me el hecho, por ejemplo, como lo deja Frank Miller, ¿no? de que va a salir la bestia o el mero mero, ¿no? y sabes que hay uno por cada parte, ¿no? del cuerpo, ¿no? como, o sea, hay, hay, hay... ajá, entonces a mí realmente me llamó mucho la atención la buena distribución del tiempo por personaje en los primeros episodios muy parejos porque te dividen los episodios en seis partes, cada episodio son seis partes, no están, no tienen un corte de, ah, sí, aquí ya no, aquí ya sí, o sea, están bien mezclados porque de repente Jessica Jones, Lucas Cage, Danny Rand, Lucas Cage otra vez, Matt Murdock, etcétera, etcétera los personajes siguen estando poca madre cómo se conjuntan, la manera en que manejan Electra la segunda temporada de Daredevil que va más a unir estas que la primera que era lo que pensaríamos sí nos falta todavía el Punisher, pero que se voy a decir el libro conductor tiene que ser Daredevil, quién es que no es el patrón es Rosario Dawson se ha acostado con todo, no es cierto, con Daredevil no y Jessica Jones no le dio tiempo, pero este, esa vieja es a la que tiene no, pero si te acuerdas dijo, change.org, kill Jessica Jones este, si te acuerdas no le dio tiempo, pero bien que le dijo Rosario cuando la hieren bájate los pantalones, dijo, así no me gusta, háblame bonito por lo menos ¿te gusta el café? te invito a un café, no tomo café yo tampoco no, que es la frase clásica de Lucas Cage lo que me gusta también es como retoman la parte del Pops de Lucas Cage como Rosario le deja, bueno Claire, le deja muy claro a Luke que güey, el tiempo que tú estuviste guardado Harlem cambió güey y Cottonmouth y... no es cierto no, no es cierto no, es Mariah Black Mariah y Snake Shades Shades y Shades, pues no han hecho nada espectacular güey siguen haciendo sus mismas estupideces pero el pedo ya no va por ahí hay un nuevo jugador y pues la banda está muy carona, está desgarradora la escena de Lucas Cage con la mamá de uno de los chavillos esa es la peeling está bien ruda güey pero fíjate que eso es lo padre que ves por ejemplo, hay un momento y una escena que vale mucho la pena y que definitivamente tienen que desarrollar muy bien es cuando se conocen efectivamente Luke Cage y Iron Fist que son los partners de partners definitivamente antes que Defenders debe de haber el Dynamic Duo el Hero for Hire el Hero for Hire de cierta manera que nada más eran dos tirándole a cuatro o sea que eran Misty Knight Colin Wynn Iron Fist y Lucas Cage si, ahorita aparte es un desmadre estamos comentando que es como Melrose Place cada quien se acuesta con el del otro ya te sé después ya embonarán las piezas donde deben pero fíjate hay algo bien interesante no se te diste cuenta en cuestión de la ropa bueno, The Devil ya sabes Matt Murdock siempre trajecito Jessica Jones igual de Fodonga Pandrosa de Hueva como siempre Jessica Jones está en el papel o sea, hebra con la misma ropa sus jeans se paran solos como debe de ser sí, sí, sí o sea, están almidonados de sudor o de Lucas Cage pero bueno, quién sabe la cosa de todo esto es que curiosamente vimos en la serie de Luke Cage cómo le hacen el homage al traje original setentero con la banda y la playera B amarilla y los pantalones no sé si te diste cuenta que Lucas Cage después de que se toma un no café con Claire Temple o sea, con la Night Nurse su playera es amarilla el pantalón es azul y es bueno, es el homage a su traje de Heroes for Hire sí, claro lo único que le falta son las mangas de Banco Cero sí, sí pero también ese es el vestuario sí, sí, aquí estoy la cámara no se mueve sola necesitamos más Patreons para contratar el dron para que nos grabe a todos no, ahí tenemos otra meta otra meta no, pero ese es el traje que él siempre ha usado después cuando ya tiene en los Mighty Avengers antes de que saliera ya trajeado pero es como siempre salía ya obviamente no con el traje ni la diadema una cosa nada más que quiero mencionar y antes de ah, bueno ya pero una cosa que quiero mencionar y que es lo que va a estar interesante para Marvel es Defenders honestamente iba a ser un poco difícil que por el equipo creativo la regaran y por los personajes pero después de esto viene Inhumans a las dos semanas y ahí va a venir el madrazo porque vas a tener una referencia muy positiva de algo que estabas haciendo en Netflix recordemos que al menos en Estados Unidos Marvel y Disney van a agarrar todo lo que están distribuyendo con los demás en el caso de Defenders no sabemos porque es coproducción de ABC que es su estudio y su productora con Netflix curiosamente recuerdo exactamente exactamente es coproducción esa podría continuar en Netflix pero sin embargo cuando llega Marvel con algo que ellos producen completamente que es ABC Inhumans los primeros capítulos tienen pésimas pero pésimas críticas ya no es una crítica nada más ya son varias personas y donde dicen es que el IMAX no se justifica o sea para qué gastar tanto por algo que está destinado para televisión sobre todo porque también venimos de Dunkirk de Nolan donde se explota el juego de la imagen en IMAX pero entonces es lo ridículo no dices voy a grabar en IMAX voy a revolucionar contrátate al güey que grabe más rápido y lo haga en 3 días porque me cobran por día la renta de la cámara güey y no va a dar o sea es ampliamente ridículo entonces decir voy a filmar en IMAX y sobre todo por lo que mencionábamos si en el caso de Netflix puedes darte el tiempo que quieras ya no es de que estrenamos siempre en febrero como pasó con las primeras de Daredevil sino tienes todo el tiempo para hacer no tienes que estrenar con algún periodo por qué apresurarlo pudieron haberlo guardado para Thanksgiving imagínate que después de un juego de fútbol tienes a los Inhumans yo creo que tal vez podría tener más appealing aunque mi carnalito Nightboy dice que no siempre son madrizas o sea que sí probablemente sí valdría la pena curiosamente aquí lo que hay que destacar como dice mi carnalito es el tómense su tiempo o sea y eso vale la pena yo no exactamente hágalo bien para qué demonios adelantas un proyecto en el que tienes tanto avaro tanta inversión tanto no sé por qué se presta recuerden que es el caballito es el caballito feo es la único proyecto de Marvel que bajó de categoría de película hacer serie hacer serie y dijeron sí pero tenía el caché entonces hazlo en IMAX no o sea no puedes compensar porque exactamente y aparte no vas a compensar solo porque los primeros dos episodios no va a ser todo aunque la serie se filme en su mayoría en IMAX los primeros dos son los que se estrenan en cine claro y los primeros dos que es donde no va a haber acción y donde no se va a explotar en IMAX o sea ojo porque también una serie que ha tenido bastante éxito y ahorita ya viene para el final de temporada y después de su último episodio cuando vienen los Inhumans es Game of Thrones de Game of Thrones sí pagas pero de Game of Thrones sí pagas por verla en IMAX que así se han presentado Battle of the Bastards de The Nice Watch no de ¿qué era? Los Caballeros en el Muro bueno los episodios fuertes de Game of Thrones los exhibían en IMAX porque ahí sí valía la pena verlos y de repente llegas con una serie de televisión con esas referencias híjole no se entiende no se justifica recuérdense que ABC curiosamente también es coproductor en Netflix de las series de Defenders y de todas las demás o sea si se dan cuenta dicen Netflix diagonal ABC entonces no sé qué está pasando ahí Jeff Lowe tiene que poner las pilas o definitivamente se muestra que hay una ruptura en el mismo equipo de televisión que no se ponen de acuerdo y probablemente Jeff Lowe no sabe qué hacer con eso y está de intermediario viendo cómo le hace hay cosas que van a salir a la luz tarde o temprano a mí me queda una cuestión muy clara puede gustar o puede no gustar el sereno CW o Warner Brothers DC Comics ya es apropiado de televisión así la televisión formato normal ya es de CW porque Godham si es de Warner muy chafita Agents of Shit que es de que no las tenemos que sindicar a huevo ¿por qué? porque tenemos que sindicarla y tiene que quedarse bien que ya le redujeron en episodios ya vimos que ya están viendo la luz Marvel así como que no güey neta si es parte importante del universo Marvel en los cómics pero en la tele no está pegando como nosotros quisiéramos que pegara para tumbar no para igualar o estar abajito no para tumbar la preferencia de las series durante ciertos días de Marvel pero aquí lo importante es ¿sabes qué? ok DC le cedemos le concedemos que tiene mejor aceptación en su serie de superhéroes Netflix es nuestro es correcto y más al favor ahorita con dos cosas que no sé si lo comentamos en algún programa que ya viene la plataforma de no 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 la de Disney ah sí pero que curiosamente casualmente la anunciaron junto con la de DC Comics que es donde viene John Jossi de Outsiders y donde están planeando ¿qué otra era Titans que son las que van a sacar si ya llegó hay otra cosa sí también sale hay una cosa que también es de considerar ¿se acuerdan muy bien de quién hubo una serie de DC Comics que se anunció en la semana o la semana pasada? Black Lightning ¿eh? Black Lightning no hay otra no me acuerdo ahorita lo checo pero el chiste es sabes quién tiene la opción para transmitirla y ya ordenaron el piloto entonces si no hay multa y lo van a tener que pasar ABC ABC o NBC ABC o sea con Disney y estamos hablando el canal de Disney con producto DC pero eso es a lo que voy entonces más a mi favor sí lo hicieron con Smallville exacto viva Tom Welling invitado próximamente para que esa madre dure otros 10 años pero este aquí lo que me llama la atención es lo que te digo es si DC Comics Warner de cedo televisión abierta sin broncas Netflix es nuestro y nuestro canal con eso reforzamos es mi opinión un detalle nada más un detalle ya para terminar o sea otros 10 minutos no es cierto este recordemos que y lo mencionamos al principio de que Disney está empezando a tomar las distintas propiedades de Netflix que va a empezar para retirar en Estados Unidos para controlarlo más sin embargo en Reino Unido en Inglaterra Disney ya tiene aproximadamente año y medio o dos años con su propia plataforma por lo cual eso lo van a expandir al resto del mundo entonces es algo que se está haciendo de una manera escalada otras cadenas como CBS ya están sacando como su versión de All Access porque todo el mundo quiere tener su plataforma el WC tiene su propio el CW no el WC donde está porque ya me hurgué tiene también su propia plataforma pero estamos llegando a ese punto en el cual los contenidos a la carta se están especializando de esa manera entonces llama mucho la atención lo que mencionabas ahorita con el manejo de la televisión abierta y también lo de los acuerdos porque a final de cuentas no porque tú estés haciendo o produciendo algo estás peleado con los demás recordemos que también hay otra cabeza que está con Netflix y con Marvel concretamente y que fue cabeza de los Marvel Knights cuando estaba en el terreno editorial entonces es importante ver quiénes son las piezas que están ahí jugando a mí lo que sí y realmente sí me hace sentir mal dijo nunca nadie que me conozca es la cuestión de uno honestamente a mí lo que es Rotten Tomatoes y que el youtuber ya me dijo y que lo leí del primo de un amigo a mí me vale para tres madres porque al final del día la opinión de esos güeyes no va a supeditar ni va a condicionar lo que yo opiné o no de un programa o por ejemplo o de una serie de Netflix Jessica Jones no sé por qué todo el mundo se lee en Cala Jessica Jones a mí me revienta los tamagos y a mucha gente si te da una patada te revienta los tamagos la veo y vomito así de rápido pero a mucha gente no le gustó Iron Fist y a mí Iron Fist se me hizo una de las series si no la más interesante y la más dinámica se me hizo una serie propositiva para la conclusión de los defenders a lo mejor no un stand alone pero para el conjunto de defenders se me hizo un muy buen punto de entrada para el equipo y ya lo vimos en los primeros episodios ya lo viste oye ¿todos? güey deja el alcohol consígete una vida ¿ya te echaste todos? está cabrón este no me gusta trabajar ¿verdad? no me los vi de ayer pero hoy no corrió me quedé dormido aquí hay una cosa tomando retomando nada más para terminar otros 10 minutos se lo merece porque son petro por eso no nos cancela curiosamente aquí hay cosas y planes que Marvel tiene que cuidar en Humans quién sabe qué vaya a pasar con eso se acuerdan de una serie que es Damage Control que esa ya fue presentada en cine tal cual sabemos que seguramente no me acuerdo del personaje que es la mera mera de Damage Control ya salió en cine y estoy seguro que va a ser la que va a salir en televisión para la serie de televisión en Spider-Man efectivamente entonces qué carajos va a pasar con esas series o sea realmente qué va a pasar o sea es interesante pensar sobre todo porque Powerless ya presentó ese concepto a mí lo que me sí es correcto a mí lo que me encabrona y es lo que no puede terminar pues no fue el avión pero Powerless no es el avión nadie pero bueno a mí lo que me siguen cabronando es por qué Marvel desperdicia deja tú los recursos de la IMAX porque al final el día es muy subaro y háganle como quiera pero por qué desperdicia personajes a los que se les puede explotar tanto con cosas tan al vapor o sea si tú te pones a ver dirías ay sí eres chapas de DC lo que quieras sí a lo mejor vamos a tener un Black Lining que nadie da tres varos por Black Lining pero lo están cuidando tanto güey que dices güey por lo menos están tomando su tiempo carajo o sea no va a ser una cosa al vapor sin sentido estoy especulando porque puede llegar a serlo nadie batea de mil tenemos Legends of Tomorrow que es una basura pero este nadie batea de mil pero ves ese tipo de cuidado que le ponen a los trajes puede o no gustarte el bling bling de Black Lining o de el traje de Flash que es muy oscuro o las mallas negras de Supergirl pero hay spandex hay spandex lo neto entonces sí ajá ¿por qué carajos Marvel no se está tomando en televisión para esas cosas? de hecho me llama poderosamente la atención y no sé si haya pasado o vaya a pasar para la segunda temporada de Iron Fist si vemos que andaba con la bandana de Jessica Jones tu traje a pesa pues es tu bufanda hazle como quieras es que le pongan el traje a la máscara de Iron Fist que lo vimos en la serie en un flashback en una filmación y dices güey si usan la máscara Iron Fist ya vimos que trae el traje nada más corrigiendo el Iron Fist no Lucas Cage llegó a usar un traje negro con rojo pinchísimo cuando el Punisher Frank Castle era negro Frank Castle fue negro durante seis meses pero este no, no fue imaginación no, no era de coraje traía votos el trompudo quiere beso pero bueno el punto a mí sí, sí, sí a huevo a mí lo que me encabrona es me insisto si están viendo sabemos que la cuestión de entre los superhéroes es que hizo este güey para yo serlo y tratarlo de superar si están viendo que es de CW está poniendo tanto cuidado a los trajes para que se parezcan y los ñoños se identifiquen y seamos el word of mouth de las series el gordo mouth el gordo mouth el gordo mouth pero ¿por qué carajos Marvel insiste en sacarle la vuelta? de hecho en las películas quita el traje de Iron Man y en el Captain America y todo mundo sale así con Hawkeye le quitaron máscara Black Widow nunca ha traído máscara Thor le quitaron el casco güey consérvalos esa es la parte chida de los superhéroes son los trajes ahí si yo voy a decir una cosa es curioso porque estamos alabando una serie como Defenders en la cual no tienen trajes si el de Daredevil si va a salir Daredevil Daredevil si usa su traje hasta la segunda temporada siempre sale desde la primera en el último usa el de bueno y Warren sacó una maleta y a eso iba el que pone la moda de no usar los trajes no es Marvel no es DC es Fox efectivamente es Fox porque los pone encuerados efectivamente y es un síntoma que se ha hecho y quieras que no es más fácil aceptar algo y los cómics siempre han buscado una liga con la realidad de cierta manera y la manera de conseguirla imparcialmente probablemente con el público que no goza al 100 el género de los superhéroes es quizá vestirlos de personas un poco más normales pero ahora Fox le dio la vuelta y ya le puso unas formas de colores a los ex exactamente y nada más y ya ahora para terminar recuerden que la próxima semana se estrena de TIC y ahí si son trajes coloridos y a todo lo que da